¿Dónde están los peruanos por el mundo? Hagamos un recorrido de las mayores comunidades. En las Américas hay peruanos en Canadá con más de 30.000 inmigrantes, México con solo 9.000, Ecuador con 14.000 peruanos y Bolivia con 13.000. También en Venezuela hay 44.000 y en Brasil casi 50.000. Pero sobre todo en Chile con 240.000 peruanos, la cuarta comunidad del mundo, y en Argentina con casi 300.000, la tercera comunidad. Podemos mencionar otras comunidades de peruanos, aunque más pequeñas en Colombia, Panamá, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador. En Asia y el Pacífico es importante mencionar los peruanos en Japón, que son alrededor de 50.000. Probablemente muchos de ellos sean descendientes de la comunidad Nikkei por allá. También hay 10.000 en China y 11.000 en Australia. En Europa hay peruanos en casi todos los países, pero las mayores comunidades están en Suecia con casi 9.000, Francia alrededor de 13.000, Italia con más de 116.000 y por supuesto a España, donde calculó más de 366.000 peruanos al 1 de octubre de 2023. Es la segunda comunidad más grande del mundo. Entonces, ¿puedes adivinar cuál es el primer país que alberga la mayor comunidad de peruanos? Los Estados Unidos, por supuesto, con casi 500.000 inmigrantes peruanos en 2022. En total, hay cerca de 2 millones de peruanos fuera de su país, lo que representa el 5% de todos los ciudadanos peruanos.